Con total impunidad operan las empresas de transporte, el señoralo Tuscano, Nuevo Tours Isabelita y Rapidurza, quienes pese a estar inhabilitadas por la Gerencia Regional de Transporte desde el pasado mes de julio. Como consta en este documento, siguen trasladando pasajeros a diversas ciudades de la Sierra Liberteña. Están canceladas, dicen. Cancelación o alteración por el prestar servicio, ahí está, da agotada la vía administrativa, de igual manera Isabelita Tours. Entonces nosotros que vamos a proceder a través de nuestra Gerencia de Licencia de Edeos, vamos a cerrar los locales. No están autorizados. No están autorizados. Y acá tengo una resolución firmada por el mismo ingeniero Murcia, en la cual le cancela definitivamente el permiso de operaciones. Las unidades de las referidas empresas también generan congestión vehicular en la intersección de las avenidas Pumacagua y Prolongación César Vallejo, en donde, al parecer, la autoridad está pintada, pues las combis estacionan en medio de la pista delante de policías e inspectores de tránsito de la comuna Zapatera. Entonces, yo le pido a la Gerencia de Transporte que vengan a intervenir aquellos vehículos que no cuentan con el permiso de actualización. Nosotros tenemos ya de aumento de estos problemas. O sea, si el gobierno regional actuara, ¿no habría este problema? No, claro, porque ellos tienen inspectores para intervenir, porque es un servicio interprovincial, regional, y nosotros no, nosotros somos distritales. El comercio informal también ha proliferado en la zona. Walter Gómez es propietario de una ferretería y se ve obligado a sacar sus productos a la calle para evitar que las combis estacionen en la puerta de su negocio. Ha generado todo un caos. Cuando uno reclama a las autoridades competentes, como la Policía de Tránsito, la Oficina de Transporte de la Municipalidad Distrital del Porvenir, ellos dicen que no es su competencia. Entonces, ¿ante quién tenemos que nosotros presentar nuestro reclamo para que nos puedan acceder a nuestro pedido? Esperemos que las autoridades del gobierno regional tomen cartas en el asunto. De lo contrario, será un antecedente para que la informalidad en el transporte se incremente.